China anunció hoy viernes sanciones contra la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, y su familia por su visita a Taiwán a principios de esta semana. Se desconoce qué tipo de sanciones impondrá el gobierno chino contra la congresista estadounidense, quien se convirtió en el primer funcionario de este país de alto rango en visitar Taiwán en los últimos 25 años. En otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmará hoy viernes dos proyectos de ley bipartidistas que aprobó la Cámara de Representantes el jueves, que sirven para mejorar el funcionamiento y la supervisión de programas clave de la administración de pequeñas empresas. La lista de proyectos incluye una legislación para extender el estatuto de limitaciones en los casos de fraude de pequeñas empresas en tiempos de la pandemia del COVID-19. Además, mejoraría las ofertas de desarrollo de la fuerza laboral y el proceso de adquisición para las pequeñas empresas. Por último, cuatro personas resultaron heridas y se encuentran en estado crítico tras recibir el impacto de un rayo que cayó el jueves en las cercanías de la Casa Blanca en Washington, D.C. En una rueda de prensa, el portavoz del Cuerpo de Bomberos de la capital estadounidense, Vito Maggiolo, explicó que dos mujeres y dos hombres adultos recibieron atención médica y fueron trasladados al hospital en estado crítico tras recibir el aparente impacto de un rayo. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.